muy buenas a todos muy buenas a todos y bienvenidos a ver muy buenas a todos y bienvenidos a 8020 el podcast de reason why hoy es un placer enorme estar aquí con todos vosotros estar con hoy con público con público en monzón sami 2022 para hablar de marketing de influencia estoy como loco que es la cuarta temporada natalia si no cuarta ya o quinta bueno pues vamos a hablar de marketing de influencia y para hacerlo acompañan a tele marín muy buenas hola a todos qué tal qué tal cómo te encuentras pues hombre hoy es que claro no puedo decir pues me tomo una tónica fresquita estoy muy contenta muy feliz pletórica agradecida y te podría decir mil cosas bien bien también nos acompaña a los sánchez muy buenas hola muy buenas qué tal cómo estás como estoy o cómo te encuentras pero hoy me encuentro templario vamos la verdad es que lo de hacer un podcast primero hacer un evento en un castillo templario ya tiene mucho que normalmente estamos en un crucero claro o no pero si alguien hay que los que estáis aquí o los que nos estáis escuchando sabéis que muchas veces yo me meto con la camiseta que lleva javier que viene con una camiseta del betis o cosas así pero que hoy llene vestido de domador de leones escucha malo escucha hemos venido que ha sido templario y te vienes con una camiseta de batman que te digo que las de batman se quedan en madrid lo bueno es que de esto va a haber fotos eso es verdad eso es verdad bueno para nuestros invitados una indicación cuando queráis hablar me tenéis que levantar así la mano y yo os paso la palabra vale si eso matizo para que luego no haya reclamaciones importante también si yo os hago este gesto significa que ya no podéis hablar aunque os haga una pregunta de alguien porque me la voy a guardar para guardar un poquito de tensión para un poquito más adelante vale no lo suelo hacer muy a menudo o si ya iremos viendo bueno decía nuestros invitados nos acompaña gemma palacio muy buenas muy buenas tardes qué tal es gemma palacio no te escuchaba bien gemma palacio sí vale es que escucho por aquí no sabía si me estaba entrando uno de tus personajes me ha costado me ha costado como te encuentras bien también te digo que me habéis sentado aquí pero yo no garantizo que vaya a decir cosas interesantes ya 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 pero hace voces bueno después de tu charla somos conscientes de que eso puede pasar no te preocupes no te preocupes también nos acompaña diego antoñanzas muy buenas qué tal buenas tardes qué tal expectante de ti mismo no tengo poco que esperar de mí ya bueno 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 de gemma palacio esperanza gracia y diego antoñanzas el profesor de tiktok muchas gracias por acompañarnos también nos acompaña alfonso aguilar muy buenas encantado de estar aquí qué tal cómo te encuentras fenomenal estaba bien allí aquí mejor oye tú de repente vienes aquí vienes de de oyente y de asistente y de repente terminas participando en el podcast es habitual en ti este tipo de situaciones bueno yo prefiero de ayudante de ayudante bueno ya por cierto voy a empezar por ti para que me digas quién eres que haces aquí porque no se esté medio presentado bien si cuéntanos compositor musical entre otras muchas cosas pero ceo también de alais hazme una pequeña introducción porfa como me veo yo realmente yo me dedico a las emociones de las personas vale eso luego pues a través de música para evocarlas o bien la compañía inteligencia artificial que lo que hace es medirlas pero mi centro ha sido siempre en la gente y sus emociones y cómo puedes medir las emociones lo que hacemos es con inteligencia artificial con las microexpresiones y cómo mueven la cara es un software que ha costado tres años entrenarlo que lo que hace es que dependiendo de cómo mueve la cara cualquier cara que aparezca en un contenido en una fuente de vídeo puede ser cámaras de seguridad teléfonos ipad cualquier cosa nos da la emoción que está evocando en eso que está sucediendo en esa persona en ese momento concreto entonces eso lo que hacemos con cuando lo hacemos para contenidos es sincronizarlo al contenido y ver qué es lo que ocurre cuáles son las reacciones de una base de datos en un contenido concreto muy bien y así pueden corregir y te está pasando ya que tienes un poco así de deje de que ves a las personas y dices esto es como felicidad al 63 por ciento ya no digo es no de vida por dios claro claro no sé si es exactamente así sí que es verdad que cuando empecé a estudiar no era no era consciente de quizás del del de la profundidad de la observación y ahora sí que es verdad que es algo casi natural o sea el ver qué emoción estás evocando ver qué emoción tiene o está sintiendo la persona que tienes delante es casi algo que que bueno que se entrena igual que lo hace igual que se ha entrenado este software lo entrena una persona y y lo puedes hacer muy bien de hecho cualquiera que haga lo que yo hago si no sabe interpretar una emoción o no sabe lo que está evocando no vale para nada porque no somos artistas no somos una artista que hace la música que a él le gusta y la gente viene a escucharla sino que cuando haces música para cine tienes que evocar una emoción en un momento muy concreto y si no es la emoción correcta pues es otra película imagino que habrás tenido bastantes hates por ese comentario que acabas de hacer no o no pues de verdad está como muy asentado que no sois artistas los compositores musicales de hollywood bueno quiero decir a lo mejor es una puede ser artista lo que tú quieras cada uno se considera lo que quiere y se lo pone en la tarjeta pero realmente él es una parte artística puedes considerar pero sobre todo tiene una parte técnica muy importante que después ser un artista fantástico pero de hecho hay muchos artistas que no hacen este trabajo porque es un tema técnico muy bien muy bien vale pues ahí tenemos la presentación de alfonso ya es eres tercera vez que vienes la segunda la segunda segunda vale vale porque sumas a todo una hoy no sé no sé en el segundo con sami pero llevamos ciento y pico de episodios ya pues a lo mejor se me escapa algún episodio y mucho tiempo sin hacerlo también ya eso acordáis como se nos han olvidado las cosas bueno vamos primer primer tema que me gustaría tratar que me parece que que lo hemos lo hemos comentado en en las en las conferencias previas que para los que no lo sepáis en casa estamos haciendo 80-20 dentro del contexto monzón sami 2022 somos la última conferencia de conferencias la última actividad de la jornada de hoy y ha habido diferentes charlas y en una de ellas ha comentado la importancia y creo que se ha repetido la importancia de vincular la influencia a largo plazo las acciones de marketing de influencia a largo plazo no hacer sólo un one shot vale entonces eso me gustaría me gustaría tocar pero antes no es lo mismo marketing de influencia que marketing de influencers como lo vemos esto bueno es que es que la influencia a ver es un concepto sobre el que hemos pivotado mucho y yo creo que se ha puesto de manifiesto en varias de las charlas y nos vamos un poco con esa reflexión influencia no es ponerte en tiktok a conseguir followers influencia es un concepto mucho más amplio y nos podemos poner aquí un poco reflexivos y yo en mi caso por ejemplo digo pues del día de hoy no que saco pues mucha gente ha venido a decir mejor pues enhorabuena tal que bien que bien está saliendo que bien lo estás haciendo y eso ha sido por la comida yo creo en general no sea pero eso es influencia o sea con esto estamos influyendo a mí me han influido ponencias yo habré influido con lo que he hecho aquí a otras personas y pues yo no sé si hay algún vídeo mío en tiktok ahora mismo pero probablemente no y estoy influyendo igualmente entonces no tiene por qué haber un soporte digital por detrás influencia es mucho más yo yo voy contigo manu yo sobre eso te respondo que sí que hay un vídeo tuyo en tiktok si una vez que hicimos un podcast se vino gente desde barcelona y no se grabó el podcast y hiciste un vídeo declarativo es verdad actuando como fantasma salí un día te pusiste con una sábana encima con el fantasma de tiktok eso y luego 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 lo subo a redes has comentado que si es marketing de influencias o marketing de influencia pero muchas veces también nos podemos ir un paso más atrás no tiene que ser puede ser influencias ni siquiera estar orientada al marketing puede estar orientada a otros también objetivos del negocio y estoy hablando en ámbitos empresariales o sea que creo que hay que irse un paso más atrás y ver un poco la foto entera de lo que es la influencia la influencia final es todas tus relaciones con tus públicos necesitan esta influencia y puede ser por ejemplo comentaba a primera hora de beca con los inversores ahí no estás haciendo marketing estás haciendo otro tipo de influencia entonces creo que la parte de marketing de influencias es algo en lo que rápidamente encajamos en lo que es oye pues es colaboro con esperanza gracia y hacemos una colaboración en tiktok que está genial pero el concepto es mucho más amplio uno es parte del otro claro digo estabas así sintiendo todo el rato sí bueno es que al final yo creo que todos somos comunicadores y al final puedes dotar esa comunicación para ti mismo puedes dotarla para un tema de sostenibilidad o para aportar un cierto valor a la marca entonces la influencia es un término que para mí está muy sesgado y creo que debemos profesionalizar mucho más el sector a mí me gusta mucho más llamarnos o gestores de contenidos o comunicadores porque al final estamos comunicando acabamos de ver un ejemplo de una persona que comunica noticias pero hay gente que comunica a medios sostenibles o temas que hablan de como a raro energía o hay gente que comunica con el humor y tenemos aquí a gema a nuestro lado que puede comunicar lo que sea a veces de forma comercial pero a veces de forma de hacerte reír somos comunicadores al final lo que hacemos es ponernos al otro lado de la cámara para comunicar algo a nuestra audiencia gema por alusiones claro es que a lo tonto comunicar no es fácil no es fácil saber a quién lo estás haciendo sobre todo y yo he visto una tía que es una fiera en instagram que tiene un montón de una fiera una máquina en instagram y luego tenía que hacer un anuncio de un pintalabios y no me enteré de nada tío es verdad me enseñaba el pintalabios y no me enteraba de nada y luego una persona que te estaba contando lo que ha hecho con su día me ha enterado de absolutamente todo lo que ha utilizado todo lo que ha comido por la forma tal vez estaba muy segura de a la gente a la que se dirigían las expresiones que usaba el lenguaje en la generación zeta no te creas tú y yo no me yo no sé nada de palabras hay una barbaridad de palabras si tú supieras de palabras que dicen mis amigas cuando tienes yo tengo 21 bueno pero has pensado a mí me pasa que me lo pienso no os pasa que os pensáis la edad que tenéis sí pero porque estás diciendo siempre como cuando voy a cumplir tal y ya te pones uno más automáticamente entonces llega un momento que ya no sabes qué edad tienes a mí me pasó el otro día gema estaba en una flipas estaba en una reunión me preguntan cuántos años tienes y tuve que ir a la mesa de natalia para preguntárselo te lo juro que me pasó me acercan te digo pues no sé ni cuántos tengo porque siempre decimos uno más y ya estaba diciendo mi edad en vez de la suya bueno entonces tienes 21 pues es que tampoco tienes que pensar cómo habla la gente de 21 hablan como tú ya está es que como yo antes no tenía ni instagram y yo no salía porque no yo era muy casera y siempre antes cuando hace un año no tenías instagram tenía uno que se llama gema palacio que estaba mis amigas y me enteraba yo de lo justo porque si no tenía me linchaban porque no me enteraba de nada pues en el pueblo esta está con este no el otro no has visto la foto que han subido y lo que han dicho yo no me enteraba de nada y al final pues también para ahorrarme todo eso me lo descargué pero nunca nunca me como no me he sentido a lo mejor tan identificada con la generación cita la cantidad de expresiones que tienen es brutal vamos que gema eres influencer podemos decir en tiktok pero solamente está en instagram por el fomo rural de enterarte de tu pueblo una consecuencia positiva del fomo ahí está volviendo impresionante es que encima mi pueblo chaval ya es una pregunta cuál es tu pueblo que hablas mucho de tu pueblo benaguasil está en valencia el camp del turia y eso es una maravilla sobre ese tema fija a mí hay una cosa que me que me intriga mucho es cómo viven los influencers que a nosotros por ejemplo como medio de comunicación también nos pasa el estrés por la cantidad eso nos pasa muchísimo como medio de comunicación aparte no sabes si el que está al otro lado ya está satisfecho entonces dices venga 20 noticias no 50 noticias no 15 noticias nunca sabes cuánto es lo suficiente como para que alguien te diga oye pues estás estoy servido que realmente son dos es decir si una persona consume dos noticias dos y media ya está servido en un día habitualmente vale es la media de consumo pero no venga va 15 20 30 noticias no os pasa que siempre queréis subir más más que os da como miedo en plan dos días sin subir contenido digo tú has subido algo ya hoy estando aquí no hoy hoy he subido dos que tenía programados porque tampoco era plan de ponerme y uno de anna patricia botín a raíz de porque porque hay que estar muy a la actualidad también y eres esclavo de 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 tu actividad bueno de alguna forma yo lo que lo que hago siguiendo lo que estaba diciendo gema ahora es es creer que es lo que espera mi audiencia que vaya a comentar hoy que una persona como anna botín que sale diciendo que ha puesto todos los calefactores de su casa en 17 grados pues te puedes imaginar que cuanto menos requiere un comentario mío por supuesto muy jocoso yo utilizo muchísimo la ironía pero yo creo que no hay que obsesionarse ni con el número de cosas que pones ni es verdad que tenemos recomendaciones de las propias redes sociales en el propio tiktok a los creadores nos dicen que al menos subamos una cosa al día pero a mí me consta que yo soy muy disciplinado y por ejemplo gema que tiene audiencias brutales pues hay veces que no cargas nada en tres días y no pasa absolutamente nada yo llevo desde el lunes sin subir absolutamente nada y cómo te sientes hoy me sé mal y no me gusta porque estoy todo el rato pensando qué hacer y tal y a veces nos calentamos tanto la cabeza y somos tontos y yo te digo una cosa a veces no vale la pena subir algo de lo que tú no estás cien por cien seguro ya es para subir algo que no me va a gustar no pasa nada no tiene su idea no pasa nada la gente tiene millones de creadores y a lo mejor un día yo he visto pablo jesho un señorazo que se pega vacaciones de dos semanas cuando le da la gana que me parece maravilloso y dice chicos ya ha aparecido digo hostia no me he enterado de que se ha ido porque hay muchísima gente más que entonces a veces no sé eso y no tranquilo que no pasa nada sí justo eso aplica también a las marcas cuando están las marcas en redes sociales de repente se agobian si un día por si vas a publicar una cosa no la tienes tenemos que buscar algo para salir con algo realmente si no tienes nada que decir no pasa nada puedes estar callado y no te va a morir nadie no va a estar todo el mundo viendo tu próxima publicación en instagram en facebook o en tal hombre yo creo que ahí está bien una cosa es que no te vayan a estar esperando y otra cosa que de cara al algoritmo y a ir reteniendo la comunidad la comunidad etcétera venga bien pero tampoco obsesionarse es que eso es un poco el punto nosotros por ejemplo que bromeamos con tercera cuarta quinta temporada pero es verdad que llega un momento en el que generas un hábito y eso es importante no solo por el algoritmo sino también pues lo que dice diego no de pues ha dicho van a botín esto pues esperan que esté ahí y eso sí que es verdad o sea cuando tú generas influencia en las personas que están al otro lado ese es un punto importante que hay que tener en cuenta no sé que es verdad que lo están esperando a nosotros nos preguntan hoy el podcast cuando vuelve tal no sé qué porque la gente le ha generado ya un una recurrencia que les gusta lo consumen entonces dicen oye que lleváis ya tiempo pero bueno la el punto también de de otro tipo de creadores que pues más tiktok instagram y demás que no no es tanto medio de comunicación como es nuestro caso así que es verdad que entiendo el punto de que tiene que ser saturante y a nivel de lo que hace gema dos vídeos diarios me parece una auténtica locura y que el algoritmo tengas esa presión encima es que me parece que es ingestionable fíjate que a mí me parece peor más que la cantidad el estar satisfecho con lo que has subido por ejemplo yo a diego profesor de tiktok le veo una barbaridad a veces tiktok me pone seis vídeos suyos seguidos y yo digo cómo le digo al algoritmo que ya está bien sin dejar de seguir sí lo puedes lo puedes puedes claro pero si si le digo me me da miedo no me interesa ya no me interesa seis o tú sabes es una duda esa entonces has borrado algún vídeo de decir no salgo mal otro sí claro pero es que además nos dicen nos dicen cosas tales como que si borras un vídeo el algoritmo te penaliza porque el algoritmo es una máquina y programa tú cuando subes un vídeo pues no sé me entiendo que sabéis todos cómo funciona pues pasa primero a 100 de 100 a 200 va repitiendo y si le borras esa secuencia el algoritmo se enfada porque dices me has tirado al suelo una programación y me obligas a reprogramar todos los visionados en tu caso no metiendo tantos vídeos de diego no entonces se enfada con lo cual alea jacta es tú lanzas que tienes mil de audiencia pues fenomenal que tienes tres millones pues también fenomenal aquí hay una cosa que es súper importante y en el caso de mi compi gemma me consta que es así que es que que te lo pases bien que estés yo os juro que hay veces que estoy en casa haciendo contenidos y el vecino debe pensar que estoy loco porque me descojono vivo de mí mismo y luego no tiene ningún puedes escapar de vacaciones en plan chicos me tengo que ir como 20 minutos a pasármelo bien yo solo y te pones a hacer un vídeo tiktok ahí a muerte tú pum pum en mitad de la playa pero o sea el friki este que se ha ido una esquina que está ahí tacatacata y no yo creo que se ha normalizado bastante no te da vergüenza a veces bueno estar en un restaurante tú liando la guarda tú solo te diría como te diría en coaching que es lo peor que te puede pasar que alguien se te acerque y te diga me estás molestando pero lo demás a mí que me importa que piensen los que están allí si yo me lo estoy pasando fenomenal ya no no sí mientras normas escándalo claro si armas escándalo pues pues aparte tiktok es bastante silencioso la música está usando en el teléfono y tú moviéndote ahí solo luego ves entonces te voy a meter más vídeos míos no sólo es música y bailar ya lo sé ya lo sé tienes mensajes bueno es cosas que aquí aquí parece que hay solo dos influencers pero hay bastantes más vale ahora hablar con alfonso que alfonso flipas en su instagram no te me metí pero en manu fue influencer un verano tú fuiste influencer un verano en instagram empezaste a intentar a hackear al algoritmo bueno a ver a ver a ver tenía 700 de repente le digo manu oye manu mazo de likes tú te acuerdas tenía como 700 hace como 4 o 5 años yo aquí comiendo yo aquí comiendo decía por por alusiones no lo hablamos luego vamos contigo decía no voy a ver qué pasa mano cuéntanos alfonso luego tienes una diferencia también vinculada a simplemente tu imagen pública de imagen profesional que es que hemos hablado sólo de tiktok y hemos hablado de instalar un poco tal pero es que parece como que solo se puedes divertir ya hemos visto el caso de actuality que es informar pero ya simplemente tu figura como personal branding lo que puede ir transmitiendo en instagram o incluso en linkedin que linkedin parece que es una red social yo lo estaba pensando cuando estaba diciendo diego lo de borrar nosotros con linkedin en rey son tenemos pánico o sea borrar es el ultimísimo plan de todos los posibles porque es pánico al algoritmo de linkedin en twitter la captura hasta la orden del día la gente lo primero que hace lanzamos un poco más antes de comentar a un político lo primero que la gente hace es hacer una captura porque sabe que está a tres dos uno de borrarlo entonces yo por ejemplo en linkedin estoy acojonado pero acojonado somos somos el medio comunicación líder de marketing y comunicación a nivel mundial en habla en habla en hispana e inglesa adweek adage campaign todo número uno vale o sea pero en plan multiplicando por tres a la segunda posición de locos salvaje hicimos el ranking y lo vamos a publicar en diciembre y estoy tan acojonado que ni lo he publicado porque digo no sé que cuando lo publiquemos quién se va a enfadar y qué va a pasar que el algoritmo nos va a penalizar o sea porque con 70 mil seguidores en linkedin es una barbaridad lo que conseguimos y siempre que hacemos algo yo dices por favor no toquéis nada dicho cuando linkedin nos dice oye a ver si hacemos algo yo no 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 que no pase nada porque no se está bien como está claro claro no hagamos demasiado alfonso cuéntanos alfonso tu visión de esto bueno yo soy cero influencer como bueno la última vez que publiqué fue el 18 de noviembre salvo una cosa que publiqué ayer de verdad una acción que habíamos hecho con force y lo publiqué pero fue porque era una cosa puntual pero realmente a mí no no considero eso puede influir sobre ciertas sobre ciertas personas en un área muy concreta pero no es el modelo influencer que a lo mejor está mal llamado porque claro ellos mismos lo dicen ellos entre se dedican al entretenimiento y alguna vez utilizan eso para influir en alguien para influir en su audiencia pero ellos su primera meta no es influir probablemente lo hablaba con con gemma antes que yo no quiero yo no digo voy a hacer este vídeo a ver si los influyo porque la influencia lo que conlleva es que la otra persona haga algo por tú haber generado esa influencia no es al final es que el otro se salga con la tuya es lo que yo como yo definiría la influencia entonces yo cuelgo cuatro cosas no me interesan demasiado las redes sociales y de hecho entretienen cero exactamente ni en las mías por lo menos porque es casi un escaparate donde yo cuelgo las películas que vamos haciendo el proyecto en el que estoy alguna colaboración de algo que me interese pero no está nunca pensado y mal hecho a lo mejor por mi parte o con un enfoque completamente diferente pero yo no pienso en mi audiencia yo no estoy pensando a ver qué les entretiene más cuántos la que me dan de hecho desde la última publicación el algoritmo se ha debido enfadar porque no se lo ha enseñado a nadie esta última entonces bueno al final yo creo que cada uno lo usa como un poco la realidad del algoritmo pero has dicho una cosa que son para entretener pero no para influir pero no estoy de acuerdo en eso porque te desarrollo tú hablas de entretener pero seguramente puede haber gente de tu audiencia que lo mejor descubre su vocación gracias a lo que tú cuelgas incluso también con lo que cuelga gema entonces puedes estar influyendo aunque su objetivo principal no sea influir ejerce influencia todo contenido y creo que cada acción que hacemos ejerce alguna influencia entonces también hay que tener esa responsabilidad ahora mismo gema podría pensar por digo por la audiencia que tiene bueno yo como no no quiero influir yo quiero solo entretener pero a lo mejor en ese entretenimiento pues puedes ofender a un colectivo puedes hacer una serie de cosas que van a tener una influencia en la audiencia entonces aunque el objetivo no sé ese hay que tener en cuenta que influye mi punto de vista si sino totalmente de acuerdo pero cualquier contenido genera una emoción en el nivel establecimiento para cualquier contenido cualquier movimiento ahora mismo estamos hablando estamos generando una influencia lo queramos o no o sea hay personas que nos están escuchando entonces pues algo estarán pensando de ahí la importancia de ser responsable con con efectiva media de difusión y por tanto de influencia claro yo me refería más a una influencia meditada de decir voy a hacer esto para influir como si quieres influir a tu amigo para que haga deporte para que es para que esté más sano claro eso premeditado pues genial estás influyendo para mejor o quieres motivar a los chavales para que elijan una carrera o quieres hacer ciertas cosas pero que el peli la primera meta la mía por lo menos es que luego casi por obligación en mi caso lo cuelgo pues porque si no lo tienes no está no existen en el mundo entonces es casi una obligación pero a mí cada vez que me habla una agencia de hoy es que deberías hacer y tendrías que me mandan un plan y ese plan no va en ningún sitio nunca en mi caso sí que es verdad es en su caso caso personal pero conectamos un poco con el inicio del de monzón sámbito 2022 en el que hemos hablado de la información de la importancia de la influencia positiva y como las marcas si simplemente hace hacen por hacer pueden pecar de que su impacto genera una consecuencia negativa y desde ojo ojo vamos a parar un segundito porque porque es que estamos invirtiendo mucho y tenemos una capacidad de modificar conductas que hay que ser responsables porque son impactos masivos es que hoy en día yo lo que noto por ejemplo la gente joven y lo empecé a hacer al principio era que pensaba que tenía que utilizar un código para que me entendieran y son bastante más adultos de lo que tú piensas me refiero específicamente a lo que estás hablando de marca ya no hay forma de disimular que estás haciendo un anuncio ellos son perfectamente conscientes cuando de verdad estás sintiendo algo o cuando llevas el hashtag ad o el hashtag public abajo porque lo saben y lo entienden como natural lo importante es que llegues en esa comunicación y que encaje no sólo con lo que están esperando escuchar de ti sino con tu propia personalidad y por eso pues haces tu bien por ejemplo en decir que no a determinadas colaboraciones porque no encajan al cien por cien con lo que la gente espera oír de ti y hablando ¿quieres decir algo? ¿estás pensando? estoy escuchando vale escuchas con cara de querer decir algo y de pensar al mismo tiempo querer quiero pero para decir algo que no tiene sentido no digo no 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 eso soy yo pues fíjate dices para decir algo para decir algo que no quieres decir y me quedo con ese no porque yo soy el hilador eso tú no lo sabes voy a seguir solo una vez al podcast quiero hilarlo con lo que ha pasado ahora con la regulación de los influencers que ahora ya esto no lo hemos tocado en monzón sami no sé por qué no ha salido ayer jueves en una mesa que no de ellos salió un poquito al final pero sí es que es inevitable que ocurra la regulación para empezar para que haya las mismas reglas eso para empezar yo lo veo completamente normal bueno hermano me dice bueno bueno como si fuera por mí que que cambie la regulación pero no el decir como hay veces que se dice que ahora no está regulado si está regulado hay una ley general de publicidad que dice que cualquier comunicación publicitaria debe estar identificado como tal que hay veces que porque no lo digan de los influencers como que no diga tal está regulado pero la tele por ejemplo la tele por ejemplo tiene unos minutos de publi y de contenido obligatorio y eso no lo tiene un influencer ahora ya hay que ir un paso más allá en otra serie de regulaciones pero eso ya es el siguiente paso que fue lo que yo recuerdo con antena 3 cuando hicieron lo de pasapalabra cuando que el que ganó el rosco y la última la l de lexo no la x con la x lexus no sí creo que era la y hablaba yo con a3 me digo chicos yo que sé haber hecho algo guapo yo que sé que entrar a un coche o que luego fuera con el coche o que salía del plató con el coche y me dice sí claro también puedes modificar la ley a tu gusto y hacer lo que te dé la gana porque es ilegal hacer cualquier cosa que no sea cortar y meter un spot y claro yo digo macho es que un influencer es que puede hacer lo que le dé la gana lo que le dé la gana que por un lado no sé si me parece bien o no porque a lo mejor no me parece bien porque pero les escuchamos también hablar y aquí lo han dicho hoy no también hay una auto regulación que y que a nivel nacional también funciona no sólo en la parte de los influencers es decir ellos ya de por sí cuidan mucho con qué marcas trabajan cómo integran la publi en sus streamings son sus vídeos en lo que estén haciendo entonces sí ok ya que haya de alguna manera que patronizar esto pero ojo no pequemos de exceso porque los códigos de comunicación son distintos la audiencia pues no sé no hay hordas de humanos quejándose de que iba y tiene a grefusa todo el rato de puesto en pantalla en las campanadas no entonces bueno pues ahí está un poco el el momento ahora sí que es verdad que códigos y códigos de conductas de buenas prácticas que se intentan como transmitir para que lo sigan pero claro pueden no hacerlo y ha pasado en algunas ocasiones que se les va de madres comentario y provocan pues auténticas crisis que incluso política políticamente que entran hace mucho lo vimos con qué chico era este en instagram que dijo no sé qué que le había hecho con una chica no sé cómo fue la historia dice yo las engaño no sé cómo fue la historia que fue súper polémica pero no me acuerdo del usuario el nombre de fin como bueno es que el público nos está ayudando 39 es verdad 9 9 pues pues hay que pues es que en fin bueno yo estoy muy a favor si bueno a ver si vos está a favor o el caso de iniesta con las criptomonedas que también también claro claro digo que eres decir algo dale sí fundamentalmente que la regulación o la normativa como siempre va por detrás. Son gente que la pone influenciada por determinados lobbies que no tienen ni idea de cómo funciona el sector y al final salimos bastante perjudicados, yo creo. Hay que estar al otro lado y hay que estar al lado de las agencias y hay que entender cómo funciona un briefing, cómo funcionan los tiempos, una campaña, los plazos obligatorios de aprobación. No es todo tan fácil como que llegue el legislador y decir es que le vas, insisto, el que te escucha sabe perfectamente cuándo es una publi y cuándo no. Y además es que no hay forma de engañarle porque lo saben. Ya no solo publi, también puede haber un poco de manipulación en el mensaje que uno incluso por inocencia pueda pecar de ello. Podemos hablar también de la diferencia entre influir y manipular, que puede haber ahí un poquito en el subconsciente. Manu, dale algo con Alfonso. No, bueno, iba a comentar esto que hay que ver también, dependiendo ciertos productos o ciertos sectores que pueden tener más polémica, como por ejemplo el caso de las criptomonedas con Andrés Iniesta, que Andrés Iniesta puso un tuit hablando de una compañía de criptomonedas y aparte de que se le echó todo el mundo encima, la propia CNMV le respondió al tuit dando una explicación de, oye, estás recomendando un producto financiero, bueno, hasta cierto punto habría que debatirlo, que sepas que tiene unas implicaciones, que tiene no sé qué, que es también cómo entra el regulador en la propia conversación en redes sociales, que me parece un caso curioso. Pero es maravilloso porque, no sé si viste ese tuit, rápidamente alguien le puso, sí, sí, estáis anunciando algo exactamente igual que vosotros cuidasteis la salida a bolsa de Bankia. Y claro, boom, catástrofe, ¿no? Cuidadito, porque como regulador tienes que tener cuidado y haber hecho las tareas previamente y saber qué es lo que estás haciendo. Ojito, que las redes sociales también están para eso, yo creo. Bueno, ¿tú cómo ves eso en el tema de la diferencia entre influencia y manipulación? ¿Cómo podemos evitar que ocurra? Bueno, no es evitar, es que una cosa es, las dos las puedes premeditar, pero la diferencia básica es que la manipulación genera un perjuicio en quien estás manipulando. Yo te influyo a ti para que hagas una cosa y normalmente, si te estoy influyendo es porque es bueno para ti, o porque te lleva hacia un sitio que va a mejorar tu experiencia de usuario, que vas a ser más feliz, que vas a tener mejor salud. Si yo me estoy beneficiando de eso se va hacia el lado de la manipulación y si además te genera a ti un perjuicio es aún peor. Entonces te estoy influyendo para yo beneficiarme jodiéndote a ti. ¿Tú crees que cuando la influencia es negativa se transforma en manipulación? Cuando estás perjudicando a la persona, sí. Es la diferencia... Gemma. Es que a mí ahora me vienen mucho los anuncios de Colonia, que yo tengo obsesión con esto. ¿Tienes una obsesión con eso? ¿Qué obsesión? Correccionas anuncios de Colonia. Sí, tío. Es que flipo con lo típico de como me he echado la Colonia, de repente parezco en un teatro de puta maravilla baja un hombre maravilloso, se me queda mirando y como he llevado la Colonia, me besa. Entonces, es el típico mensaje que veo de muchas infus de este labial es súper chulo y si te lo pones vas a molar un mogollón. O esta crema para los granos porque no tienes que tener granos si te la pones vas a molar un mogollón. Es en plan, eso tal vez es un poquito manipulación, pero lo que molaría sería tú ya molas, pero con esta crema vas a molar más o tú ya molas, pero con esta colonia vas a molar más. Entonces, también somos muy borregos. Entonces, yo soy la primera borrega que flipas. Entonces, pues, sí. Bueno, bueno, diferentes temas estamos tocando. Yo tengo una pregunta, lo digo porque además, para los que nos están escuchando desde casa, esto simplemente es un preludio, un tráiler de nuestra siguiente temporada. Hay una nueva sección que es sobre hablar de la paradoja de Fermi, que me parece importante que reflexionemos sobre eso. Os la voy a dejar ahí para que pensemos en el tema. Como están, veo a gente googleando que es la paradoja. Están ahí, están ahí con él. Pues mira, fíjate, yo me lo he apuntado para que Fermi, decía que veía imposible que con la alta probabilidad que existe de que existan otras civilizaciones no tengamos ninguna prueba, ninguna evidencia de que sean ciertas. Que cómo es eso posible. Entonces, se pusieron a analizar diferentes físicos, teóricos, toda la chingadera, fue como una especie de concilio brutal de los 50 al 75 y determinaron que hay, atención, 100 planetas parecidos a la Tierra por cada grano de arena que hay en el planeta Tierra. Ahora mismo. Sí, en este instante. En este momento. Mientras tú hablas, cuando has hecho ahora mismo, hay 100 planetas en el universo iguales a la Tierra por cada grano de arena que hay en la Tierra. Entonces Fermi se planteaba cómo es eso posible que no hayamos conocido vida extraterrestre. Quiero conocerlos. No tengo ningún miedo, por ejemplo, al... Dime un motivo por el que no lo sepamos. Porque no tenemos ningún interés para ello. Debemos ser una ínfima... De hecho, lo enlazo también con el tema del metaverso. Ahora hay mucha gente que están diciendo que nosotros somos un propio metaverso. O sea, esa es buena. Esa está por aquí. Es una de las opciones. Claro. Somos una simulación. Esa le da poca probabilidad. Le da poca probabilidad. No lo tenía preparado, pero a lo mejor... El Matrix Vex o algo así o... Claro, para ellos somos un metaverso y se ponen las gafas y dicen, mira estos gilipollas de la Tierra que es lo que están haciendo ahí en este momento, ¿no? Bueno, esa en concreto, lo que hablaban es que hay una civilización superior a la nuestra que nos está controlando, que tiene la capacidad de hacernos desaparecer cuando quiera y todavía no ha querido. Eso es una respuesta. Es como nosotros y las formigas. Exactamente. Nosotros... Esa visión mola de imaginarnos como unas hormiguitas aquí y unos seres grandes... Nosotros somos conscientes de las hormigas, pero las hormigas no son conscientes del ser humano. Saben que de repente llega una cosa gigante que les pisa y les mata. Eso es. Esa es una. Otra es que ya han estado, pero ya han estado y ya pasó. Y yo tengo otra más. Venga, otra. Os voy a pedir una a cada uno. Os voy a pedir un poco de pensamiento. A ver. Yo creo que están... ¿Tú no conoces a gente que dices... Imposible. Friki, seguro, extraterrestre, vamos. Esa es buenísima. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Esa es buenísima. Mark Zuckerberg, ¿no? Se decía que a ver si no era de este planeta. Yo me siento... Esto, Gemma, no lo vas a entender. Me siento un poco uve. ¿Os acordáis del ratón? Hostia. ¿Cómo abría la boca? Esto molaba. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Que ya estén con nosotros y se abre una vertiente. Uno, que no sepamos identificarlos o dos, que nos lo estén ocultando. Esa es buena, ¿eh? Entonces, nos estarían manipulando. Eso, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Y vamos otra vez. Esa la tenía para el final de las teorías. Venga, otra, otra, Alfonso. Otra más. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué no? Esto es del 20. Esto es del 20. 20%. Exactamente, hombre. Claro, 80, 20. Se me saque una entrevista aquí. Que si Klaus, que si el Oscar, que si no sé qué historias y tal, hombre. Una que se te ocurra. Yo prefiero pegarme a la suya que cuando te pasas la vida rodeado de creativos, esos sí que están todos allí en Los Ángeles, en el edificio alto. Entonces, te voy a preguntar qué has soñado hoy. Gemma, yo es que siempre he tenido dos hipótesis. Espera, espera, espera. ¿Cómo que siempre? Habitualmente tienes hipótesis de por qué no vamos a estar terrestres. Sí, es que estos temas a mí... Vale, vale. Que ellos sepan de sobra porque son mucho más listos que nosotros que estamos aquí y han dicho, pobrecicos. Qué tontos. De hecho, algo que pensaba que me inquietaba muchísimo es que imagínate que están ahí dos presidentes, por ejemplo, hablando, pero ¿qué vamos a hacer? Les vamos a tirar algo y los reventamos en un momentico. Y otro dice, no se hacen daño, déjalos, que sigan. Entonces, imagínate, o están planeando algo y de repente nos desbolean y ya está... O sea, tú estás plantando una mezcla de un poco todas. O sea, una civilización superior, al mismo tiempo no nos hacen nada pero no nos podrían hacer. Claro, o está un debate de si estorbamos o quieren, imagínate que quieren eso porque quieren hacer aquí un resort para ellos. Y la otra es que nosotros nos pensamos que son los putos amos pero en verdad son mucho más tontos que nosotros. Esa es otra muy buena. Esa es buenísima. O sea, ¿por qué nos imaginamos a los terrestres megalistos como seres superiores? Y no somos nosotros los putos amos. Ya. Que eso podría ser también. Sí. Bueno, a veces viendo algunos comportamientos de los humanos sí que tiendes a pensarlo. Luego hay una que le da muy pocas probabilidades que es que estamos solos de verdad. Esa es otra. No, qué tristeza. No mola. Ya. No, ¿verdad? No mola, no. No. A mí me gusta pensar que... A mí me gusta últimamente pensar en la de que somos pequeñitos y ellos son ahí enormes y nos están viendo como tú ves una colmena de abejas o unas hormiguitas en un hormiguero y tal. Me gusta pensar en eso últimamente. Muy bien, muy bien. Hemos tenido diferentes diferentes temas de por qué de cada una de ellas vamos a hacer un pequeño pitch en alguno de los episodios, ¿vale? Muy bien. Y voy con la pregunta 80-20 que además seguro que aquí hay de todo. ¿Qué has soñado hoy? No me jodas. No, no. Yo necesito... Eso es que sí que he soñado. Sí, sí, sí. ¿Qué has soñado hoy? Hay chichay, hay chichay. Hay chicha, hay chicha. Si has dicho no me jodas es porque es algo que no puedes contar en público. Piénsatelo, Gemma. Piénsatelo. Si no lo cuentas en público tienes que decir algo y esto se lo hago a los invitados también que son representantes de marcas. Tienes que decir algo bueno de tu competencia y nombrarla. O sea, en plan, seguro que te caiga muy mal influencer y decir y este es muy bueno por esto. El sueño. El sueño. Naim, Naim. Claro, justo en plan esto. Entonces es mejor que digas lo que has soñado y yo te lo recomiendo. Y si te lo inventas te vamos a pillar. Ah, te pillamos, ¿eh? No te preocupes. Y si no, Alfonso con alais te detecta la cara y ya está hecho. Qué presión. Que no pasa nada, que sí lo puedo contar. Venga, a ver, cuéntanos. ¿Qué has soñado? A mí me pasa una cosa. Yo sueño mucho. De hecho, siempre me acuesto deseando soñar porque me lo paso súper bien. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a beber nada. Y ayer me bebí tres copicas de vino de este del 49. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Promo, promo, promo. ¿Vale? ¿Esto es un sueño patrocinado por grandes vinos y viñeros? Hashtag at. Lo digo por ir soñando, ¿no? Vale. Que el tío dice no, tiene no sé cuánto de alcohol, pero a lo tonto pues pega. Ya veo. Yo no estoy acostumbrada. ¿Vale? Ayer tuve un día de mucho trabajo, gracias a Dios por el trabajo y ya estaba cansada. Me tomé las tres copicas de vino hablando, hablando y a mí se me mezclan mucho las cosas en la cabeza. ¿Vale? Esto es de explicación para que no penséis que yo estoy... No, pero cuéntanos su sueño, vete a la chicha. Pues estoy soñando que estoy en el AVE, sentado. ¿Vale? Y viene un reno. ¿Un reno? Me dice, eh, tía, ¿te vienes a una montaña rusa de guapa que han montado ahí? De pie, el reno, hablando. Sí, vale. Yo en vez... Perdón, ¿eh? No, 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 no. Estamos en el tip, ahí al fondo, sentamente. Esto es lo típico que ocurre en el AVE todas las tardes. Sí, un reno, claro. Le digo, vale, tal. ¿Tú crees que me extraño de ver a un reno en el AVE diciéndome si vamos a una montaña rusa? Por supuesto que no. Me levanto, me voy con él, llevaba su riñonera de adidas. Otro produce 6, ¿no? Esto a saber, porque se lía su piti tranquilamente. Espera, 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 espera. ¿Un reno liándose un piti de liar con una riñonera de adidas? ¿El caso? Vale, vale. No, sigue con más detalle, no me haga resumen de nada. Que me traigan dos copas de 49 millones ya. O sea, quiero dos copas aquí como sea. Vale, vale. Nada, se lía su piti, se lo fuma tranquilamente apoyado, así. Y nada, nos vamos y digo, ¿dónde está la montaña rusa? Y me dice, ahora llega, tal. De repente, giramos y ya no hay llave, no hay nada y estamos en un campo naranjero, tipo como mi abuelo. Vale. Nada, llega... Creo. No tengo ni idea cómo era. Valencia, naranjas. Vale, vale. Dale. Nada, llega a la montaña rusa con mi abuela delante de la... de la montaña rusa y dice, va, súbete, hija, que vamos al Carrefour. Bueno, pues... Moralesa. Un aplauso para el sueño de Gemma, brutal. Es un sueño anuncio, ¿eh? Es un sueño multimarca. Es un sueño multimarca. Y cuando aparece el reno que tú dices, qué raro, ¿no? Un reno de pie que habla en el ave. No, eso no ocurre. ¿Ahí no eres capaz de darte cuenta que estás soñando en el sueño? Es algo que me pasa mucho. O sueño lúcido. Eso se llama el sueño lúcido. ¿Ah, sí? Sí. A veces me pasa que es como Gemma, tranquila, que estás soñando. A veces lo pienso y a veces no. Pero como ya sueño cosas tan heavys que de hecho me las estoy empezando a apuntar porque a veces me gusta... Natalia tiene un zuaderno donde apunta su sueño. Bueno, un zuaderno porque soy zurda, entonces es un cuaderno de zurdos. Es otra cosa. Qué guay. Qué guay. Pero sí, yo apunto mis sueños y lo de los sueños lúcidos, bueno, lo hemos hablado en muchos podcasts. Tenemos un podcast hecho precisamente del mundo de los sueños que os recomiendo porque es una maravilla si no lo habéis escuchado. Sí, está bueno. Y sí, los sueños lúcidos. Precisamente hacemos esta pregunta porque es un punto muy interesante de descubrir a la persona detrás del participante en el podcast, ¿no? Y compartes los sueños y te das cuenta de que no eres la única rara que sueña cosas raras y que descubres a gente que es capaz de controlar sus sueños y sueña en blanco y negro, en color y todo eso. Sí, sí, sí. Hay de todo, hay de todo. Yo he echado un vistazo. Hay gente que sueña en sepia. O sea, loro. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Lo bueno es que uno sabe cómo sueña él pero no sabe cómo sueñan los demás. Entonces, que te hagan esta pregunta, los que lo escuchan dicen, hostia, que igual no estoy tan zumbado. Entonces, con lo cual, si alguien de público o en su casa está soñando en un sueño multimarca, que sepa que no es el único. Vale, pues estamos con un solo sueño. Yo creo que con el sueño de Gema podemos terminar y ya nos vamos. Ha sido un placerazo tener esta sesión y el preludio de 80-20. Qué bueno. Qué fenomenal, ¿no, Natalia? Qué genial. Sí, sí. ¿Qué tal te lo pasó? Hombre, una mente creativa como la suya pues es evidente que tiene que soñar así, ¿no? Es normal, yo creo. Al final, pues luego surgen esas cosas que le surgen. Es que, claro, son muchas cosas ahí mezcladas en la cabeza. Yo hoy he soñado con Monzón, evidentemente. Entonces, al final, pues tu día a día... Yo me deslomado así y de repente estaba de pie. Pues yo soñaba con el evento de principio a fin. O sea, claro. Pero así, ¡puf, paf! Sí, sí, ay, Dios. ¿Manu? No, no, yo quería decir que estás despidiendo y tal. No, estoy despidiendo el podcast. Estoy despidiendo el podcast. La gente en casa, ¿qué pasa? Por eso. Ah, vale, vale. No, no, que... Iba a decir que otras veces podemos pedir... No podemos pedir feedback en el momento, pero igual quieres hacer algún tipo de interacción con esta gente que te gusta aquí. ¡Oh, feedback en directo! Es importante que nos deis cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, ¿qué más quieres que diga? ¿Y qué? Preguntas. No, no, si iba a decir que si les había gustado o no, no que te den las cinco estrellas. Es que nos van a decir que sí, tío. Nos van a decir que sí, macho. Bueno, pues con eso nos dejamos. Es un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!